Fiera 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 Están tan buenas y sus caras de teleno de la fiera Me dicen fiera, que seguro sobre lo que quiera Están tan buenas y sus caras de teleno de la fiera Así que ponte la pila, si no te apunta en su fila Yo sé que tarde o temprano ya te veré su guarida No, no te digas que no a esa bandida No sé que tiene, pero cuando se la antoja te le dan su vida Te supone que eres cuando una vampira te deja el lucido velado Te deja sin casa, sin carros, sin cuenta de banco, sin un centavo Debe ser que te amo, pero no soporta estar a tu lado Javi, si no sabe que quiere dinero Ya yo pasé, por eso tuve que darle de lao Me enamoré con un ropa hasta que me dejó estrofiado Todavía estás a tiempo de apartarte de su lado Y con ti como yo tiene una lista que no se ha acabado Lo ha terminado, pero tú ya sabes el juego Demuestra que ella no es la única fecha de un tablero Dile que todo es todo, eres más que un caballero Pa' que se quede sola con su forma y su dinero A ella le gusta el dinero y la buena vida A ella le encanta janguear por la noche con sus amigas Y que el party sea hasta el otro día Fiera, me dicen fiera Que cuando caminas que no hay nena Está tan buena y su cara es de tenerlo que la quiera Que dicen fiera Que se ve los hombres lo que quiera Está tan buena y su cara es de tenerlo que la quiera Y que el party sea hasta el otro día Mi hermano, llámala, llámala Voy pa' allá Fiera, ajá One, two, three, come on Fiera ¿Tú sabes quiénes somos? Ah, ah, ah Mira Bonique de paradis Que se ve los hombres lo que quiera